Hola señores, un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. Vamos a ver a Bitcoin y en este momento se encuentra en 24.500 dólares. Es muy importante el punto donde se encuentra en este momento porque, bueno, en el último video nos equivocamos. No, voy a decir que no fue mi intención, que el movimiento saliera mal, sino yo hice lo mejor que pude e inclusive lo que el propio análisis me marcaba. Tenía extremas resistencias en lo que era esta zona, era una resistencia en 21.600, aquí era la otra resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos el video, el mercado se encuentra exactamente aquí en el medio. Adentro de la gran resistencia que tenía, tendencial, del cambio de tendencia anterior, inclusive si yo le trazo una línea de resistencia aquí en el indicador, estaba justamente abajo de la línea, tenía un buen espacio todavía para continuar cayendo. Se veía espectacular. La posibilidad de caer a partir de ahí era extremadamente alta. Pero, bueno, vuelvo y repito, el movimiento no salió como lo esperábamos y el corto que metimos con el 4% de todo nuestro capital fue liquidado. Por ejemplo, como yo les comenté, cualquier persona que tuviera 10.000 dólares en futuros únicamente se tiene el 20%, es decir, 2.000, 2K. Y de esos 2K metimos el 20%, es decir, solo 400 dólares, que sería el 4% de nuestro capital total. Entonces, ese movimiento no salió bien y el mercado nos deja liquidados. Sin embargo, a mi criterio y a mi, como quien dice, lo que fue mi análisis, no estuvo malo porque efectivamente respetó esa resistencia como tal desde el momento en que metimos la posición y el mercado, si nosotros lo vemos así. ¿Ok? Miren lo que dice el mercado. Nosotros metemos el corto ahí y el mercado en cuestión de poco tiempo, en menos de 12 horas, el mercado cayó casi 700 dólares. ¿Ok? Estando nosotros en un profit de más de 50%, pero por lo menos yo no cerré mi corto. Hubo personas que sí cerraron su corto y bueno, pero lo hicieron por su propia cuenta y son merecedores de, bueno, de lo que ganaron. Pero yo no cerré mi movimiento y lo dejé correr y a mí personalmente me liquidó. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, así como cuando estamos dispuestos a ganar una gran cantidad de dinero, cuando ocurre un movimiento que se va en contra, debemos también entender que puede ocurrir una pérdida. ¿Sí? No es mal de morirse, no nos quedamos sin capital, no estamos quebrados, no nos quedamos con cero en la cuenta, ¿no? Perdimos, como les digo, el que tenía 10 mil perdió 400, bueno, triste, pero perdió 400. El que tenía, por ejemplo, a ver, mil perdió 40 dólares. O sea, todavía tenemos el 96% de nuestra cuenta intacto y con esto podemos recuperar sin ningún problema ese movimiento. Entonces, ya habiendo dicho lo que fue nuestro último movimiento y siendo extremadamente transparente, porque es una de las cosas que me caracteriza, cuando vamos ganando yo les digo, señores, vamos ganando. Señores, el movimiento se cumplió, como les estaba comentando ese día. Yo compré aquí, vendí por aquí arriba, excelente. Este, por aquí, les había comentado que alrededor de esta zona el mercado tendría que ir para acá. Así fue. En los alrededores de 20 mil había un soporte, excelente. Bueno, el mercado, yo no lo calculaba que llegara hasta aquí, pero sí calculé un alza desde los 20, más o menos hasta los 22, se cumplió. Entonces, desde aquí hasta este día, todo se cumplió. La cosa se fue de control de aquí en adelante. Fue lo único que se fue de control. ¿Ok? Entonces, bueno, vuelvo y repito. En mi... Como... En lo que están mis análisis de cinco meses, cuatro meses que llevábamos pegando cada uno de esos predicciones, el fallar una, bueno, es parte del trading. En algún momento las cosas pueden salir mal. Y nosotros como inversores debemos saber que a veces una inversión puede que no sea la mejor. ¿Ok? Pero bueno, ya pasó. Ahora vamos a ver hacia adelante. Tengo, ojo, tengo, les tengo preparado algo muy bonito. Me parece espectacular lo que les tengo preparado porque, bueno, hay que buscar recuperar ese 4%, que yo ahorita les voy a mostrar cómo planeo hacerlo y creo que lo vamos a hacer sin ningún problema con altas expectativas de buenos profits. ¿Ok? Altas expectativas de buenos profits. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, esto que ustedes ven aquí es la resistencia real en temporalidad semanal. Que si nos vamos al semanal se ve así. ¿Ok? La resistencia real. Y siempre y cuando la vela cierre abajo de esa zona, entre comillas, se supone que sigue siendo resistencia. ¿Sí? Pero, por lo menos, si yo me voy a temporalidad de 4 horas, esa zona, esa zona, podría verse como que fue vulnerada. ¿Ok? Como que esa zona fue vulnerada y cerró unas dos velitas verdes arriba de esa zona, bastante arriba. Ahorita está haciendo como que quiere retroceder y toda la cosa, pero, 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 si yo me pongo a ver lo que fue la resistencia anterior, que sería esta. ¿Ok? La de 22.600. Esa zona dejó de ser resistencia. ¿Ok? Para convertirse en soporte en 22.600. Y no necesariamente el mercado tiene que tocar ese punto para seguir subiendo. El mercado puede seguir subiendo a partir de aquí, hacer un nuevo punto más alto. Y que más o menos estas, los 24.000, 24.200, se vuelva la nueva zona de soporte y a partir de ahí, pues, pueda continuar subiendo. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Con esto que ocurrió, el mercado dejó de ser bajista. Al menos en temporalidades de 4 horas y en temporalidad diaria. Y si yo me pongo a ver lo que era la resistencia, por lo menos la temporalidad diaria, fue rota. ¿Ok? Y normalmente lo que hacemos cuando una línea de resistencia es rota, hay que sacarle una línea de soporte abajo de esa zona para identificar el espacio de alza que este movimiento pudiese tener. Al yo eliminar la resistencia, tendríamos un espacio de alza muy grande, muy grande. Y tenemos una sola resistencia. La resistencia la encontramos en casi los 27.000 dólares. ¿Qué ocurre aquí? Si nosotros tenemos una resistencia casi en los 27.000 dólares, significa que, bueno, momentáneamente la respetamos. Pero si el mercado la llega a romper, no hay más resistencias. O sea, se los voy a decir en un castellano interesante. Y ahorita, luego de explicarles esto, vamos con lo que es la idea que tengo para sacarle muy buen rendimiento. Y les voy a dar una moneda, puede que hoy les dé una, mañana les dé otra, y así poco a poco les iré dando monedas buenas para que las compremos. ¿Ok? Son altcoins. Y les voy a explicar por qué vamos a comprar altcoins y todo eso. Voy a continuar con esto rápidamente. La única resistencia seria que había de Bitcoin aquí estaba en 22.500. ¿Ok? Era su tope. Y luego de 22.500 no había ninguna resistencia seria hasta 27.000 dólares. ¿Ok? Arriba de 22.500 había una que era más o menos pequeñita, que era en 23.200 más o menos. Que era, en caso de que ocurriera un spike, si había un spike arriba de la resistencia, pues llegaría máximo hasta ese punto para caer, si fuese un spike. Pero como vimos, no fue spike. Era una vela con poder. Y bueno, fue una vela casi que llega a 27.000 dólares. ¿Verdad? Entonces, ahí nos liquida. Porque, ¿qué pasa? La liquidación estaba en 23.400. Si el mercado tocaba 23.100, 23.150, en esa zona podía respetar la resistencia de lo que podría ser un spike para caer. Y caer fuerte desde 22.000 hacia abajo. Pero, bueno, como vimos, fue un movimiento real, y al reventar los 23.200, la única parada que tenía ese movimiento era en 27.000. En el rango de los 27.000, como puede ser 26.500 a 27.500. Y, con esto, cambia la tendencia en cuatro horas, en un día, deja de ser bajista y se pone alcista. Este retroceso que ustedes están viendo es como para hacer creer a la gente que no logró reventar esta zona, pero dejó de ser bajista. Entonces, cuando tenemos que ser bajista, nosotros nos metemos el chip por completo, bajista. Pero cuando deja de ser bajista, nosotros debemos cambiar el chip alcista. No podemos operar en contra del mercado. Por ejemplo, aquí, esto estaba bajista. Yo opero a favor del mercado, que es hacia abajo. ¿Sí? Rompe la zona de resistencia, se vuelve alcista, yo debo operar al alza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy a operar Bitcoin y voy a operar son altcoins? Porque Bitcoin, desde su puntico más bajo, que hizo aquí, ha subido un 34%. Ha subido demasiado. Esto significa que... A ver, la próxima resistencia de Bitcoin, la única que tiene, aparte de esta, se encuentra en 39.000 dólares. ¿Qué pasa con esto? Bueno, digamos que yo comprase Bitcoin aquí, porque tiene un buen espacio para poderlo aprovechar. Sería un 50-60% de beneficio que se podría obtener el que compre Bitcoin. Como máximo. ¿Ok? Esto significa que yo no vendería en 50 y pico por ciento. Yo vendería por ahí en un 40%. Porque yo no me voy a arriesgar a que no toque la zona, sino que caiga un poquito antes. Yo no me voy a quedar adentro... ¿Cómo es? Adentro de Bitcoin. Y no llega ahí, en mi zona de venta, y cae. Entonces me quedo yo adentro con los Bitcoin, ya cayendo otra vez. Entonces, no. Bueno, yo, si es aquí, yo vendo mucho antes. O sea, aprovecho un bueno, pero vendería mucho antes de que toque esa zona. O sea, si está en 39, yo vendería en 35. Y ya, estaría contento con eso. Pero, como ustedes pueden ver, sería más o menos un aprovechamiento de un 40%. Entonces, yo me pongo a estudiar las altcoins, a ver qué potencial tienen. Y, por ejemplo, encontré dos buenas. ¿Cómo lo son? ADA. ¿Ok? ADA es la número uno que veo buena. Con potencial de alza. Vamos a ver. ADA es una moneda que viene de costar 3 dólares y está 10 veces más barata hoy. Es una moneda que, si el mercado vuelve a agarrar confianza, una moneda que puede ir suave, 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 a los 0.8. ¿Ok? Digamos que porque en el dólar, como es un número cerrado, puede que exista una resistencia importante, como ocurrió en el pasado. Miren aquí, el dólar es un número psicológico importante. Ya les voy a mostrar. El dólar, como tal, solito, es un número psicológico importante que, primero, fue resistencia que mandó al mercado de un dólar hasta 0.6 dólares. Ahí ya va. Ya va porque pedí una pizza. Voy a llamar a mi esposita. Discúlpeme, ¿no? Va a estar muy interesante esto, así que no se despeguen. Voy a llamar a mi esposita porque reciba la pizza. Bueno, no me cae la llamada. Alexa, haz un comunicado. ¿Cuál es el comunicado? Mi amor, por favor, anda a recibir la pizza que debe estar por llegar. Anunciando. Mi amor, por favor, anda a recibir la pizza que debe estar por llegar. Ok. Continúo. Aquí, nosotros tenemos una moneda que, efectivamente, el dólar, como número psicológico cerrado, es fuerte. Ahí no existe ninguna resistencia. ¿Ok? No hay resistencia en esa zona. La resistencia realmente está un poquito más arriba. Está como en 1.2. Pero, desde el punto de vista técnico y gráfico, pero debemos tomar también la psicología en este tipo de movimientos. ¿Y qué ocurre? Ahí fue resistencia y luego esa zona se vuelve soporte, soporte. Y soporte es importante. Que pasó de un dólar a dos dólares. ¿Ves? Y luego pasó de un dólar a tres dólares. Entonces, nosotros no nos podemos confiar a que toque el dólar y tal. No, no, no. Nosotros, en tal caso, venderíamos por ahí en 0.8 o por mucho en 0.85. Entonces, ya la ganancia hasta 0.8, hasta 0.8, o antes del 0.8, hasta el 0.8 es de 132%. Si nos ponemos a comparar esa venta con la venta, o esa ganancia, con la ganancia que podría dejar Bitcoin, esta ganancia es más del triple de la que podría dejar Bitcoin. ¿Ven? Súper bueno. Entonces, esta es para los que son más conservadores. Esta es para los que quieren ir con monedas más conocidas y tal y toda la cosa. Esta puede ser una gran opción. Opción número dos, que me parece que está muy buena y que tiene un potencial gigante. Esta moneda, ustedes saben, ADA costaba 10 veces más barato de su punto más alto. Esta moneda, desde su punto más alto, y no voy a poner su punto más alto los 460 dólares. Voy a poner este, que fue una caída que tuvo, ¿ok? Un soporte importante más o menos en los 200 dólares y de 200 pasó a 400 y pico. Entonces, de 420, ¿ok? Hoy en día está 20 veces más barata, ¿ok? De 420, hoy está 95% porcentualmente abajo. O sea, está muy, muy abajo. Esa moneda, en pocas palabras, está destruida. Porque está muy, muy abajo, ¿verdad? Y pareciera que nunca va a subir porque tiene más de un año lateralizando, ¿ok? Pero cuando a esta moneda le llegue la hora de la explosión al cista, por lo menos observen más o menos cómo se comportó aquí. De aquí a aquí subió un 156% y fue una subida falsa. Subió de 20 a 48 dólares. Esta es una moneda que sin tanto rollo tiene el potencial para alcanzar los 100 dólares. O sea, es una moneda que tiene una proyección posible de más de 370% de alcanzar. O sea, en profit para alcanzando esa zona. Uy, ya va, ya va, ya va. Ok. Alcanzando esa zona, buena. Entonces, si yo veo que tiene el potencial para alcanzar los 100 dólares, obviamente yo no voy a esperar a que llegue a 100, ¿cierto? Porque en 100, vuelvo y repito, también es un número psicológico importante que pudo haber tenido relevancia en el pasado. Vamos a ponerlo aquí, 100 dólares. Mírenlo aquí. 100 dólares. Soporte, soporte, y cuando lo rompe, resistencia y para abajo. Entonces, ¿qué entendimos ahí? Ah, esa zona está como número psicológico importante. Yo no voy a buscar vender en 99 o en 98. Porque es que hay gente que piensa igual que nosotros. Y que es igual de inteligente que nosotros. Y dice, ya va, en 100 está la venta. Yo voy a vender antes porque hay una gran... Muchas ventas en 100 exactos. Entonces, como nosotros somos más... Pensamos de manera más inteligente y conservadora, no vamos a esperar a que toque los 100 para vender, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? Como en esta ocasión, mire, aquí cayó de 100 a 70 y de 70 subió a 96, ¿sí? Bueno, muy arriesgado el que vendió en 96. O en 95, o en 94, o en 93. Entonces, yo no buscaría aprovechar este movimiento hasta esa zona. Yo buscaría aprovechar este movimiento más o menos hasta... Por ahí hasta los 78 dólares. Para no decir los 80, porque me gustaría vender en 80. Mejor, ¿no? Pero los 78 dólares está bien. Como punto máximo. Como punto de mayor ambición. ¿Ok? Como punto de ahí... ¡Tin! Ahí sí, siendo un poquito ambicioso. Pero inclusive voy... Puedo cerrar este movimiento en tres partes diferentes. Una al doble, la otra al triple, y la otra en 78. ¿Qué quiere decir al doble? Bueno, que cuando yo primeramente tenga ya 100% de ganancia, cierro la mitad. Cuando tenga otro 100% de ganancia... Perdón. Cuando ya esté en 200% de ganancia, es decir, 100% más, o en 180% de ganancia, puedo cerrar otra tercera parte. Y ahí voy asegurando a medida que va subiendo, sin miedo a quedarme atrapado en el movimiento. Porque con la primera tercera parte que cierre, aseguro ya mi ganancia. ¿Ok? ¿Por qué mi ganancia? Porque con la tercera parte que cierres, representa un 33% de tu inversión inicial. ¿Verdad? Entonces, con este 100% te estás ganando otro 33% de ese 33%. En pocas palabras, ya tienes 66 dólares... 66% de tu inversión neta en el bolsillo. Ya el riesgo que queda a partir de ahí es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque solamente queda un 33%, digamos un 33% en el aire, pero ya va, está en el aire. Pero cada vez está más caro. ¿Ok? Mentira, queda un 66% de... ¿Cómo les explico? Queda un 66% de la posición. ¿Verdad? Adentro. ¿Sí? Ganando cada vez más. Pero tu dinero, el que sacaste de tu bolsillo, el 66% ya está adentro. Con este 33% que se duplicó. Que es el que tú estás sacando la ganancia solo de ese. Pero realmente quedas con el 66%, casi que con toda la posición adentro, dejándola correr hasta su punto más alto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que el riesgo es nulo? Porque este 66% cada vez se va duplicando, multiplicando mayormente en más ganancias. Y en el peor de los casos es que vuelva, por ejemplo, a tu punto de entrada. Puedes poner un stop loss. Una vez cierres este primer movimiento, puedes poner un stop loss a precio de entrada y ya no hay ningún tipo de riesgo. Y, bueno, si el mercado te llega a 180, bueno, ya cierras otro 33% que no se... Que no se convertiría en un 33% más, sino ese 180 ya te estaría dejando más o menos un 60% de ganancia. Más el 33% de lo que invertiste. En pocas palabras, ya estás sacando un 100% de la inversión inicial solo con ese movimiento. Más el anterior de más 66, más 66, sería 93 más 66, 170 más o menos, por ciento de ganancia neta. Y quedaría solamente un 33% adentro, que en el peor de los casos, que te toque el stop, es decir, que no alcance esta zona de venta, sino que se devuelve y te toque el stop. Bueno, saldrías con ese 33% sin perder absolutamente nada y lo añades a la tabla de... A la tabla de... Del dinero. Entonces sería 33 más 60, 93. Y 66 más 33, 99. Pocas palabras, 200% ya nuevamente en tu bolsillo. O sea, el 100 que metiste más 100 de ganancia. Ahora, en el mejor de los casos, que te toque los 3, los 3 TP, este 33%, ¿ok? Este se convierte, este se convierte en este. O sea, este más este. Este se convierte en este. O sea, este de 36 se convierte en 66, lo cual se suma en esos dos. Y el último 33 se convertiría en 66 más 17. Ok, sería más o menos 76, 83. 83%. Más o menos esta sería la tabla. De lo cual, esta sería la inversión neta recuperada, ¿ok? Y esto, la ganancia neta obtenida. Entonces, 33 más 66, 100. Son 99, pero vamos a rondearlo en 100. Más 83, serían 182 en total, pero vamos a rondearlo a 180. Pocas palabras, solo con la ganancia sería 200% neto de ganancia, ¿sí? Más el 100% de la inversión inicial. O sea, no estamos sacando este número porque no estamos vendiendo todo aquí arriba, sino vamos asegurando a medida que va subiendo, pero al final, si nos toma todo, sería 200% de ganancia. Entonces, ¿cuánto le vamos a meter, cuánto le vamos a meter a cada uno de esos movimientos? Ya están ustedes. Yo personalmente voy a meterle un 50% de mi capital, ¿ok? A estos movimientos y con el otro 50% voy a ver qué, voy a ver, bueno, qué hago, ¿ok? Solo en spot, exclusivamente en spot. ¿Qué ocurre? Hay personas que le pueden meter a 5 monedas diferentes que les envíe, ¿ok? El 10% al igual que yo, que si esto sale bien, por lo menos en esta moneda, si le mete el 10% del capital total, tendría una ganancia neta aproximadamente del 20% del capital más el 10 que invirtió, 30%, ¿ok? O sea, un 10 se convertiría en un 30%. O sea, el que tiene 10.000 pasaría a tener 12.000. Los 1.000 que había invertido más 2.000, 12.000. Entonces, si se dan cuenta, nada más con esa moneda estaríamos obteniendo 5 veces la cantidad que perdimos en el corto que metimos hace poquito. Entonces, no hay mucho que preocuparse en cuanto a ese corto. Hay que dejarlo atrás, no hay que recordarlo, no hay que mortificarnos porque eso ocurrió. No, hay que mirar hacia adelante y bien. Este, hay demasiadas monedas, ¿ok? Hay demasiadas monedas. La otra que vi buena, le voy a dar dos hoy, dos el día de hoy. Esta, ALCX, y hay otra que es esta, que también la veo buena. Esta que está aquí, Waves. Yo las voy a marcar de color púrpura a las que ya les metí. Yo les metí a esas dos. ALCX y a Waves. Esta es una moneda que el punto más alto que tuvo hace un año fue de 63 dólares. ¿Por qué esta moneda tiene tanto potencial? Bueno, si la otra que les estaba mostrando estaba 20 veces más barata, esta está 30 veces más barata. ¿Ok? Está 30 veces más barata. Y si nos ponemos a comparar con años anteriores, está prácticamente en el mínimo que estaba en el año 2019. Al mismo precio. O sea, que suave esta moneda, Waves, tiene un potencial para reventar al alza absurdo. ¿Ok? Si la otra tiene casi un 300% para reventar, esta tiene un poquito más. Ojo, esto no significa que porque Waves tiene mayor potencial de reventar, vamos a meter más dinero en Waves que en la otra moneda. ¿Ok? Tengan eso claro. Siempre la gestión de riesgo te dice, mete la misma cantidad de capital en esta moneda que en aquella moneda, igual en todas. ¿Por qué? Esta puede tener mayor potencial, pero si llegan y la hackean, se va a cero. Entonces, si metiste en esta todo el capital, chao, te jodiste y quedaste fuera del mercado. Mientras que si solo metiste un 10%, en el peor de los casos que la hackean y se vaya a cero, bueno, perdiste un 10%, probabilidad de ganar el triple de lo invertido. Si se va mal, bueno, pero es algo muy improbable que lo hackeen. Pero todo en este mundo puede ocurrir, entonces debemos protegernos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, operando con un poquito de cuidado, no hay problema, se puede meter en esta moneda, bien. Y recuperar sin ningún problema, lo otro. ¿Por qué le estamos metiendo nosotros a estas monedas en vez de meterle, por ejemplo, al BTC? Bueno, señores, es que Bitcoin subió 30%, como les había comentado. Estas moneditas, lo que han subido, 20% esta, y vamos a ver cuánto ha subido la otra. La otra ha subido... 16%. O sea, son monedas que por el simple hecho de ser altcoins, altcoins, son monedas alternas, tienen mayor volatilidad que Bitcoin. ¿Ok? Un alza normal de esta moneda normalmente es mucho más alta que la de Bitcoin. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, enero del 2023, esta moneda hizo un máximo de alza, desde su punto más bajo, de más del 100%. Y si vamos a Bitcoin, desde su punto más bajo, Bitcoin hizo un movimiento de máximo del 68%, contando ese pico que tuvo allá. pero si lo llevamos al pico anterior, que es donde está ahorita, porque las altcoins no tuvieron ese spike que Bitcoin tuvo hasta allá arriba, redondeamoslo, sí, 60%, una redondidad, 60%. ¿Y cuánto subió la altcoin? Subió más de 100%. Esto representa para nosotros que cuando esta moneda empieza a subir, si Bitcoin subió un 40%, un 50%, un 60% más, a partir de ya, esta moneda puede subir el doble o el triple de lo que suba Bitcoin. ¿Por qué? Les voy a explicar cuál es el fenómeno que ocurre. Bitcoin sube, ¿ok? Porque hay confianza en Bitcoin y la gente está inyectando platica en Bitcoin. Cuando la gente ve que Bitcoin subió y ha ganado dinero en Bitcoin, dice, ya va. Pero Bitcoin se mueve lento y la altcoin, pues, son cosas diferentes, empiezan a interesarse en el mundo del cripto porque ganaron, dicen, ya va, existen otras monedas con las que se puede ganar plata. Y vamos a verle al proyecto, probablemente el proyecto me guste y tal, 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 y sí, se empiezan a sumergir dentro de este mundo, ven que es lindo, ven que es bonito, y dicen, ¿sabes qué? Yo ya gané dinero en Bitcoin, pero ya no me gusta Bitcoin porque, no sé, es muy lenta y me gusta este proyecto, voy a meterle esta moneda para ver. Entonces, todo el dinero de Bitcoin que entró nuevo empieza a migrar hacia los lados. Por eso, las altcoins suben en mayor potencial, en mayor porcentaje que Bitcoin. Entonces, imagínense, si llega a haber un bullrun, pequeño bullrun, no voy a decir un... que nos vamos a 500 mil desde ya, pero si llega a ocurrir un pequeño bullrun donde Bitcoin vaya a 35, fácil, fácil, y suba un 50% o 40%, las altcoins suben más de un 100, 100, 200, 300. Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar nosotros? Altcoins, que tengan potencial de subir 500% y le sacamos nada más un 200%. Ya con eso, súper, súper bien. ¿Ok? Entonces, bueno, esta moneda tiene un potencial de alza hasta 100 dólares que sería un 400%. Yo, conservadoramente, planeo cerrar antes de 80, es decir, en 78, mi último precio de venta. Pero, ya ahí saco más de un 200%. ¿Ve? Y en el caso de Weights, que está 30 veces más barato, la otra está 20%, está 30 veces, esto es una moneda, no quiero decirlo para no emocionarlos, pero esto es una moneda que si yo le saco un Fibonacci desde su punto más alto, donde cerró la vela, no lo voy a sacar del alto, 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 que fue 63, no lo voy a sacar desde el 54, que fue donde cerró la vela, hasta su punto más bajo, allá, de aquí hasta aquí, más o menos me da un promedio hasta donde debe alcanzar el precio, 78.6 y esa zona está en 14 dólares. Que si yo le saco el porcentaje aproximado que puede subir esa moneda, de ahí hasta 14 dólares, el precio actual a 14 dólares, es de un 500%. Es mucho, es bastante. Mire, señores, con que yo cierre en 9 dólares antes de que toque el número 10, que es el número cerrado, el número psicológico importante, con que yo cierre en 9, o en 8.8, es un 271% de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo estoy asegurando mi ganancia antes, no importa el que se quiera arriesgar más y quiera ganar más a partir de ahí para arriba, muy bien por esa persona. Excelente. Pero yo me salgo antes, ¿ok? Me salgo ahí. Otra cosa que pueden hacer en esta zona de ventas es fácil. Ustedes compran, pum, y sacan una cuenta porque hay personas que probablemente van a querer aguantarla más y sacarle mucho más. Vender en 13 o vender en 17 o vender en qué sé yo, aquí en el 6, 18 que queda 23 dólares. Hay personas que quieren vender en 19, en 18, en 17. Excelente. Ya le sacarían un por, un 10 veces lo que invirtió. Si invirtió 10 mil, yo tendría 100 mil. Este, si compran en 2 y venden en 20. ¿Qué pasa? Esto hay que comprarlo a mercado. Hay personas que, ay, ¿dónde será que compro? Señores, a mercado. A mercado, a lo que esté. ¿Sí? A lo que esté. No es que, no, a lo que esté. A mercadito y ya. Que está, oh sí, está 2% más caro, estoy viendo el video un poquito tarde, está un 3% más caro, estoy viendo el video un poquito tarde. Señores, la proyección de este movimiento es altísimo. No se compliquen porque está un 1% más caro, un 2% más caro, un 3% más caro. Mejor aún, si por cosas de la vida este llega a estar más barato de lo que en el momento que ustedes vean el video que me aparece aquí. Si está más barato, mejor. ¿Ok? Entonces, este, vamos a, tranquilamente, tranquilamente, que está un poquito más arriba, no importa. Se tiene una proyección de 250%, usted no se preocupe por 2%, por 3%, por 4%, por 5%, que está más caro, no importa. ¿Ok? ¿Por qué? Probablemente hayan compras masivas en el momento que yo estoy dando el anuncio y pueda que la moneda pase de 2.3 a 2.4, 2.5. ¿Ok? Entonces, hay personas que por eso se prefieren quedar fuera y después cuando ven esa super ganancia que dejó, entonces, ay, yo que me quedé fuera. No, no, no. Que no les pase. Que no les pase. Mejor estar dentro. Solo les digo, tomen, pónganse la manito en el corazón y no metan mucho dinero en una sola Alcoin. Máximo 20%, si eres super arriesgado, 20%. Yo voy a meter 10%. Por Alcoin, voy a meter nada más 5 Alcoin para luego con el otro 50%, ver qué hago. Ver si compro Bitcoin en un precio, si vendo Bitcoin en otro precio. Ahí veo yo qué voy a hacer con el otro 50%. Por ahora, no sé. Pero el que diga, no, pues, yo como no, ejemplo, hay personas que dicen, no, yo como no soy trader, pues, no me voy a matar la cabeza de qué voy a hacer con el otro 50% y voy a meter en vez de 10, 20% y ya. Pero eso máximo por Alcoin. Ya, eso es todo. Este, y bueno, esas son las dos monedas que hay por ahora. Más adelante le diré dando más. Hay muchas monedas. Miren, por ejemplo, esta que vi que dejó un rendimiento espectacular. Esta moneda dio compra aquí. Solamente que yo no estaba viendo las Alcoin en ese momento porque yo estaba viendo era que Bitcoin tenía un potencial de caída gigante y no vi las Alcoin en ese momento. Yo pensaba ver las Alcoin cuando viera un respiro de Bitcoin importante. Claro, desde las zonas bajas. Bien sea que yo viera un Bitcoin en 14 mil dólares donde yo calculaba que iba a ser su zona mínima y que a partir de ahí podía subir. Ok, yo decía, si Bitcoin está ahí, a partir de ahí busco las Alcoin para comprar todo más barato. Es decir, como decir, comprar aquí todo para luego esperar estas explosiones. ¿Ve? Pero como Bitcoin no cayó y más bien ya explotó al alza, yo lo que estoy haciendo es buscar las Alcoin que todavía están aquí y que me están dando buena proyección de explosión porque hay muchas. Por ejemplo, esta. Ya va. Hay muchas que todavía están abajo. Por ejemplo, acá, no sé cuál es. Pero mira, esta está todavía abajo, casi que al lado de su mínimo. Pero es una moneda que es muy nueva, que tiene menos de un año de haber salido, o un año de haber salido. No me da mucha información y por ende, para mí, es irrelevante. No, pero que esa moneda, su punto más alto, este, no se cuenta de donde apertura, sino este. Este que está aquí. Dos dólares. Sí, está 20 veces más barata. Sí, pero es una moneda que tiene apenas un año, no tengo casi información de ella, no puedo invertir yo a lo loco y de todas las monedas que les mostré, las únicas dos que tienen un potencial realista de alza buena son ALCX y Waves. No hay otra. ADA, ok, para los conservadores que les gusta holdear y no saben qué holdear, ok, ADA. Pero ADA tiene un porcentaje de beneficio mucho menor a estas otras dos altcoins que les mostré. por ejemplo, 132% a grosso modo es más o menos el punto más alto donde yo vendería esta moneda por lo que les expliqué que en el dólar está su resistencia psicológica más importante. Ah, si por cosas de la vida esto llega a reventar el dólar, bueno, el límite ya ya no es calculable, ok, pero, pero, yo no me arriesgaría a comprar o a mantener una posición mientras esté abajo del dólar, no, yo vendería, pero el máximo que se le podría sacar más o menos es este. Ah, si él llega a reventar el dólar, bueno, yo podría buscar alguna recompra arriba del dólar para aprovechar ese movimiento a partir de allá hacia arriba. Claro, el que compre, por ejemplo, ADA para holdear y venda en 80 no va a tener ningún problema de recomprar en 1, pero ya confirmaba que va a continuar subiendo. ¿Ves? Este, pero, de resto, yo, de ADA por ahora, por ahora, por ahora, paso. De ADA por ahora, paso. Puede que meta yo solito personalmente, luego calladito mi movimiento y tal, pero no es un movimiento que voy a dar porque no le veo un gran rendimiento así como lo que veo en otras altcoins que tienen una proyección de explosión brutal. No, pero ahora el que sea holder y toda la cosa y no sepa en qué holdear y esté buscando algo ahí como buena, ADA es una buena opción. ¿Ok? Buena opción. La voy a dejar en moradito también para saber en las monedas que metí como AL tal y weights este, de resto, las que están de otros colores no cuentan y ADA para los holders. ¿Ok? ADA para los holders. Yo todavía no la he metido ahí. Todavía. Pero bueno, este, porque es que me parece la menos relevante. Entonces, bueno, ya saben, ya tienen una idea, pueden inclusive poner, apenas compran, poner los TP de una vez porque si llega a ocurrir, por lo menos en ALCX, esta moneda, que es una moneda explosiva, cada vez que hacen intentico de alza, eso hace boom. Entonces, si llegan a correr con suerte y les ocurre una pequeña explosión, probablemente les saque el primer TP y dan una buena ganancia. Por ejemplo, miren este aquí, pasó de 19 dólares a casi 50, luego aquí hubo otra explosión que pasó de 20 dólares a 35 dólares, luego aquí hubo otra explosión de 19 dólares a 32 dólares, son pequeñas explosiones que hubieran y aquí últimamente hubieron también pequeñas explosiones. Entonces, si llega a ocurrir una explosión, boom, y ustedes tenían un TP, no sé, en 35, en 40, qué sé yo, ya ahí, bueno, ya están recuperando una buena parte de su posición y eso que recuperen, por ejemplo, la persona que puso un 33% de aquí, de 22, y puso un 33% en 50%, y les tocó, pum, o en su defecto vamos a ponerlo al 100, sí, al 100%, agarro y pum, les tocó el TP, bueno, ese 33%, que ustedes están teniendo ahí, se supone que se convierte en un 66%, en pocas palabras, si usted metió 10,000 en ese movimiento, porque tiene 100,000 y eso representa el 10% de su capital, en pocas palabras, el mercado le está devolviendo 6,666, digamos, 7,000 dólares para redondearlo, en pocas palabras, le está dando nuevamente sus 10,000 para atrás, con una inversión que va en camino, porque todavía les queda el 66% adentro, de la posición, ganando buena plata, pero aparte tienen otra vez 7,000 en el bolsillo, bueno, con esos 7,000 pueden buscar otra Alcuin que esté abajo, que no haya reventado, pero obviamente con potencial de alza, y se lo vuelven a meter a otra que no haya reventado, porque es que eso es un ciclo, es un ciclo como de que somos 50 personas las cuales estamos esperando recibir un plato de comida, estamos en un restaurante, somos 50 personas, bueno, resulta que llegamos más personas de la cuenta y solamente habían 40 platos, o 45 platos, 5 se van a quedar sin comer, pero las otras 45 van a comer y van a ir dando de un plato en un plato, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, casi todos van a comer, 5 solamente se van a quedar sin comer, ¿qué significa esto? Esto pasa con las Alcuin, cuando entra mucha plata a Bitcoin y luego empieza a repartirse entre las Alcuin, prácticamente todas suben en algún momento, muy de mala suerte que tú te quedes en la Alcuin, que no subió porque la hackearon, que no subió porque nunca le entró liquidez, que no subió porque no era un buen proyecto, o que no subió porque, muy mala suerte, si inviertes al azar, a lo loco, así a lo loco, que no es algo que recomiendo, pero, o sea, más o menos para que me entiendan, si inviertes así, de 5, la probabilidad de que falles es de un 10%, ¿sí? Puede que sea tan mala suerte que de 5 falles 2, ¿ok? con mucha mala suerte, con poca mala suerte, fallarías 1, y con muy buena suerte, pegas a 5, entonces, ¿qué hago yo? trato de filtrar lo que veo que no está tan bueno por ahora y me agarro lo mejor que estoy viendo, ¿por qué? porque de lo que yo agarro a veces son las primeras que explotan, pum, 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 yo saco ese capital ya de ganancia y me empiezo a buscar las que todavía no han reventado que tienen potencial para esos, ese mes o esos dos meses que vienen y cuando veo eso, pum, le meto a las que ya están por explotar, esas a veces suelen explotar en una semana, a veces suelen explotar en tres semanas, recupero mi plata rápido y pum, le meto a otra que no haya explotado que tenga potencial, ¿ok? Este video no es en vivo, está, aparece como en vivo pero es un video pregrabado porque hace como, no sé, hace como un mes y pico tuve un problema con el internet y a veces se pegaba y esto y aquello entonces yo para evitar eso pues lo pregrabo pero lo subo de inmediato, es decir, si el video tiene 30 minutos tiene apenas 30 minutos de haberse hecho y está ahí caliente, por eso ustedes no ven esto subiendo fuertemente, ¿ok? 22.50 y no está subiendo fuertemente, está como en 22.30, 22.35, no sé, 22.1, ha subido que sin 1, un 2%, mientras hago el video, pero probablemente cuando ustedes lo vean esté en 23 o en 24 y haya subido un poco, ¿ok? así que si eso ocurre, vuelvo y repito, no pasa nada, no está un mal punto para comprar, considero un muy buen punto para comprar, traten de no quedarse por fuera, los quiero mucho, señores, un abrazo, hasta luego, nos vemos, nos vemos mañana, y bueno, disculpas por ese movimiento erróneo que hubo en el movimiento de futuros, pero bueno, es como todo, a veces se gana, a veces se pierde, lo bueno es que cuando se pierde perdemos poco y cuando ganamos, buscamos ganar mucho, ¿sí? Entonces, bueno, los quiero mucho, nos vemos, nos vemos en cualquier momento, mañana puede ser que haga un video, puede que no, por ahí hay un video, antes de terminar, uy, no, es que van 46 minutos, voy a repartir unos cursos, en el video del lunes, en el primero, o el video del domingo, el sábado, no sé, el primer video que hice hace, hace, hace poco, desde que llegué de viaje al primer video, en esos comentarios hay dos cursos que voy a regalar y como no voy a hacer la repartición hoy, voy a regalar dos cursos más en este, dos cursos de trading maestro en este video, entonces comenta, dale me gusta y en el próximo video voy a repartir los dos, los dos del video anterior más los dos de este video, ¿sí? para que sean cuatro cursos en total. Los quiero mucho, nos vemos.